¿Se le perdió algo, señora? Señora, ¿no me escuchó? Yo sé que llamamos la atención, pero su cara es de loca. Disculpen, me recuerdan a alguien. Acompañé a mis sobrinos, Itzel y Teo. Ay, pues ya sé de dónde sacaron los raritos. ¿Por qué dices que mis sobrinos son raritos? ¿Estás ciega? O sea, ella quiere ser niño, y el niño tiene un ojo de un color y el otro de otro. No, da miedo. Creo que tus padres no te han educado bien. No se debe juzgar a las personas por su apariencia. Pues así soy. Y la queso. ¿La queso? La que soporte. Pero, X, ¿quién se cree para cuestionar la educación que me dieron mis papás? ¿Quién es usted? Además de extraña, metiche.